Chau loco, me voy. Llegó mi turno, que la pasen joya, la verdad quiero agradecerle a todo el mundo, los que me usaron para la birra, para los que me dieron al trapito, estuve mucho en mano de trapito, estuve mucho en mano de dealer, estuve mucho en mano de gente que vendía Hamlet en el tren, estuve en mano de eso. Para mí es una pena que se vaya porque la verdad que era un re buen compañero, pero siempre que estábamos en algún bar, por lo general éramos propina y nos quedábamos ahí abajo del vaso y compartíamos momentos únicos, así que nada, te quiero mucho, billete de dos pesos. Sí, sé que voy a ser el próximo, y la verdad que me da por las pelotas salir de circulación, no me interesa, quiero seguir estando, me cabe la calle, me cabe la mano de la gente, estoy entre gente que tiene la mano curtida, y eso me gusta, yo qué sé, me da por las bolas que me reemplacen por un guanaco, por un chancho, por un animal, me rompe mucho las pelotas, porque terminé haciendo un montón de cosas, crucé los Andes, liberé país, y mirá qué remedio me decía, dejate de joder, no seas pelotudo, no te lo van a reconocer, se van a cagar en vos, te van a poner un billete de mierda, lo van a poner a roca en uno de 100 y a vos te van a dejar el de 5, mirá, no la escuché, de pelotudo que soy, la verdad, soy un boludo. ¿Te enteraste que Bartolomé sale de circulación esta semana? Sí, me enteré, igual Domingo vos y Bartolomé me chupan un huevo, así que toca, rajá de acá Domingo porque te pongo. Con violencia no vas a solucionar nada. Rajá de acá loco, estoy cansado, yo no tengo nada que ver con ustedes, a Bartolomé le dieron una línea de tren, a vos Domingo te dieron otra, a José le dieron otra, y a Manuel también, yo no tengo, yo quiero mi línea férrea. ¿Vos sos mazón? No. Hacete mazón. No me voy a hacer mazón por una línea de tren, me chupan un huevo. ¿Cómo me estoy devaluando la concha de su madre? No valgo ni un dólar.